Hola a todos, soy Mefisto y hoy vamos a seguir con esta serie que la verdad es que tengo ganitas de seguir más que nada porque no lo he conseguido. No he conseguido grabar la serie entera en un solo día porque me empecé a encontrar como al puto culo y entonces he tenido que descansar un poquito. Pensaba seguir al día siguiente pero tampoco he podido porque he estado enfermo, básicamente. Y ahora mismo no es que esté mucho mejor, pero bueno, no quiero dejar otra serie a mitad y por eso estoy intentando hacer el esfuerzo. Así que si me veis un poquito más apagado que no os extraño más que nada porque estoy empastillado hasta las pastas... hasta el... En fin, no voy a decir hasta dónde. La cuestión es que estoy hecho una mierda así que vamos a intentar seguir con esta serie. En fin, ¿vamos a terminarla hoy o esa es mi intención? No estoy muy seguro pero vamos a probar. También tengo que decir, tengo que aclarar una cosita, ¿vale? Para mí terminar la serie es llegar a la liga y pasarme la liga. Ya sé que después está toda la parte de rojo, de canto, etc. Esa la haremos siempre y cuando esta serie tenga suficientes likes, visitas y sobre todo comentarios. Más que nada porque no voy a subir algo que no os va a gustar. Evidentemente, si veo que esta serie no os está gustando pues me empiezo otra y que le den por culo a esta. Así que dejar un like, dar una buena suscripción, compartir el vídeo para que haya más suscripciones y más likes. Y esto sea... la fiesta padre, ¿vale? Si os gusta la serie, si no, pues que os den por culo y ya subiré otra. En lo que hay. En fin, ¿me he visto? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí, en el casino más que nada porque he estado farmeando un poquito, ¿vale? Con nuestro querido Haru. Por eso está el 33, le he subido unos cuantos niveles más que nada por su día de pago. He estado farmeando con día de pago, sí, es un poco raro, un poco deprimente. Pero lo suficiente para poder tener 41.000 Pokécuartos. Que esto nos va a servir básicamente, básicamente, para poder conseguir algo dratini. Creo que aquí todo el mundo quería que tuviese un dratini, evidentemente. Porque si alguien no quería pues que se vaya a tomar por culo, ¿vale? No es bien recibido aquí. Eso que habéis escuchado es mi móvil que no sé qué coño le está pasando. ¡Perdón! ¡Cosas del directo! No sé qué coño le está... ¿Sabéis de esto típico de que el móvil se te empieza a mover raro? Empieza a hacer cosas raras, de repente. ¿Qué está pasando? ¡Hola! Es que esto es... Yo lo siento por hacerlo esto en directo, pero es que me pica bastante más que nada porque cuando me hackearon el canal fue precisamente porque me pasó algo así en el móvil, ¿vale? O sea, desde mi móvil dieron acceso al correo a un ruso. Y este ruso pues se quedó con mi canal y me empezó a borrar vídeos. Que por cierto, ahora iríamos cerca de los mil vídeos y... Este no sé si será el ochocientos y poco. O sea, me borraron doscientos vídeos, que se dice pronto. A ver... ¡Perdón por hacer esas cosas en directo! Pero es que sinceramente estoy tan hecho mierda que me da pereza hasta editar. Así que lo voy a subir tal cual. Así que mientras estoy aquí un momento salvando mi vida, podéis dejarme en los comentarios si alguna vez os ha pasado esto. O sea, hay muchas veces que simplemente que el... Ya lo diré. El móvil se queda como pulsado en alguna parte, igual está sucia la pantalla, y se queda como si estuvieses pulsando ahí. Pero en verdad no estás pulsando ni nada. Pues algo así, solo que mi pantalla está limpia, aparentemente. Pero no func... ¡Me cago en la puta! ¿Y? ¿Hola? ¿Qué coño le pasa? En fin, lo dicho, que os estaré leyendo en los comentarios a ver si alguna vez os ha pasado a vosotros esto. Y si os ha pasado, pues seguramente lo leeré leyendo comentarios. Ya sabéis que esta serie es precisamente para poder leer los comentarios. O sea, es una serie un poco pegatina. Que diga Pokémon Plata, creo que ya todo el mundo lo conoce. Y el que no lo conozca, pues macho. Ya va siendo hora de que lo conozcas. Pero es más que nada para recopilar comentarios. En serio, ¿qué coño le está pasando? Me está preocupando, eh. Me está preocupando. Bueno, da igual. ¿Ha parado? ¿Ha parado? ¿Sí? ¡Ha parado! ¡Avemus Móvil! He salvado mi vida. Vale, seguimos. En fin. Me preocupa un huevo cuando pasan esas cosas. O sea, que quieras que no... Hostias, que no me llega. No jodas que no me llega. No jodas que me he quedado 50. ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! Me va a quedar 50. Quiero mi puto Dratini. He empezado este capítulo como el orto, ya lo sé. Ya lo sé que he empezado como el orto. Me da igual. Vamos a por el Dratini. Espera, aquí. Así me he pasado un buen ratito, eh. Así tal cual estoy ahora. Me he pasado un buen ratito. No para levear, sino para farmear el dinero, básicamente. ¡A la mierda! Me voy a quedar a 50 fichas de mierda. Y no pienso jugar a las tragaperras para conseguirlas. Ya te lo digo. Más que nada porque no pierdozo. No apetece volverme en Ludopater. Ahí estamos en un segundito y... Y seguimos. Más que nada porque me interesa bastante ese Dratini. Cuanto antes lo ponga en la guardería para que vaya subiendo niveles para cuando llegue a la liga Pokémon, mejor. Y lo dicho, yo, sinceramente, tengo intenciones de seguir esta serie si os gusta. O sea, a mí es una serie que me está gustando, que me apetece seguir. Más que nada porque quieras que no, el Pokémon Plata me da muchos recuerdos. Fue mi primer juego, digamos, de Pokémon. Entonces, sí que me gustaría seguirlo. Pero claro, lo voy a seguir siempre y cuando os gusta a vosotros. Si no, ¿pa' qué? Pero voy a hacer un espacio en el equipo para recoger al Dratini. Ahí estamos. Vamos a dejar a Haru de momento, por ejemplo. Y vamos a coger al Dratini. Es que pensarlo, ¿eh? Un Dragonite. ¡Eh! ¡Se dice Dragonite! Un Dragonite. Yo le digo Dragonite. ¿Algún problema? Dejadlo en el comentario. En fin. Un Dragonite. Y aquí, a la liga Pokémon, puede ser la polla. Puede ser muy, 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 muy clave. Ah, el mote. Eh, mote, 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 mote. Mote, mote, mote. La cartija. Pues, mira. ¡Car! Que no sé si estarás por aquí o no. Bueno. Es que era... No estoy seguro. Luego lo comprobaré, pero yo creo que era así. ¡Que hace mucho que no pasa por aquí! ¡Cáula, hostia! Hace mucho que no pasa por aquí y no puede ser, no puede ser. Vale, lo tenemos a nivel 10. Con ataques de mierda. Vamos a meterlo ahora mismo en la guardería. Vamos a sacar a alguien que tengamos en la guardería. Para meter al Dratini. Y esperemos que para la liga Pokémon esté suficientemente leveado. A ver, Yuzu, ¿cómo vas? 18 niveles. Vale, pero necesito... Hostia, necesito dinero. Necesito dinero. Vamos a dejar a Kinky en un momento. Vamos a sacar a Haru. Y vamos a farmear dinero para poder coger a nuestro Pokémon, ¿no? Hostia, que fallo, ¿no? Hostia, que fallo. Es que todas estas cosas me las tenía que haber preparado antes de empezar a grabar. Pero lo que digo, he estado unos días enfermo. Realmente he estado hecho una mierda. Y digo, es que o me pongo a grabar ya o será otra serie que deja a mitad por lo menos. No defraudo a nadie, no la dejo a mitad porque no la he empezado a subir, digamos. Pero es que quiero terminarla. Quiero llegar por lo menos a la liga Pokémon, ver si os gusta y seguirla. Si no os gusta, pues me dejáis en los comentarios qué serie queréis que haga o qué juego queréis que juegue. Últimamente llevo una viciada, pero brutal. Pero brutal. Al Genshin Impact. De hecho, tengo... No sé si lo he dicho en algún capítulo anterior. Yo creo que sí, pero bueno. Tengo una serie de Genshin Impact medio grabada. La tengo ahí empezada. Más que nada porque no... Nunca he llegado a Inazuma. O sea, yo dejé el Genshin Impact en la 1.5 nada más salir del juego. Ahora han sacado muchísimas regiones nuevas. Muchísimos personajes nuevos que desconozco por completo. Y tengo la cosa de querer saber de qué coño va la vaina. Así que eso. Básicamente. A ver, un segundito. Que yo creo que con esto ya... ¿Tenemos suficiente? A no ser que haya subido un nivel mientras estaba alveando. Sí, en principio sí. Vale, vamos a dejar... A... A Bel. Mismamente, yo qué sé. Pues oye, una viciada. 18 niveles. Me cuesta 1.900. Vale, perfecto. Vamos a dejar a Yuzu. 28. Espera, antes de dejarla... ¿Cómo va? Supersónico, mordisco, rayo confuso y ataque. ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hostias! Ataques buenos, eh. Ataques buenos. Yuzu puede ser muy clave en un futuro. Vale, vamos a sacar a Bel. Vamos a dejar... A... A... Ricard. Y vamos a coger... No, dejarnos. Coger... A... King King. Vale, pues perfecto. Ya estamos. Vale, ya podemos seguir. Solo me ha costado que 10 minutos... Madre mía. Pues oye, una viciada que en sí... Que podría ser brutal el hacer algún tipo de vídeo relacionado con Genshin Impact. Alguna serie, algún metasor abismo, no sé. Algo así. Aunque realmente... Solo he llegado hasta el piso 9 del abismo. Es lo que tiene ser free to play y no gastar dinero en estas cosas. La verdad me es raro, pero yo no gasto dinero en juegos. ¡Es lo que toca! Vale. Vamos a cagoa. A ver, ¿se curo mejor o qué? Gracias. Pues o me dejáis en los comentarios si queréis alguna serie en concreto de algún juego en particular. Yo realmente es que... Últimamente ando un poco pez en cuanto a... En cuanto a ideas. Así que acepto todo tipo de ideas. Vamos con Mephisto de primeras. Más que nada porque aquí el Team Rocket... Hostia, pues igual le tendría que haber puesto... Bola Sombra, ¿o qué? Al señor Mephisto. Vale, vamos con Confusión. Me gustaría hacer un ataque que no fuese Confusión. O sea, yo que sé. Rayo Confuso, por ejemplo. Rayo Confuso me haría feliz. Grimer. Seguimos con Confusión. Es que realmente está... Está roto Mephisto. Está roto Mephisto. Confucio. El Primo Hermano a la Confusión. Zubat. Vale, Confucio. Digo, a ver si al 31 me aprende. Pues no, no me aprende. Confucio. Ratata, vale. Seguimos. Ahora a tener en cuenta que nos van a curar. O sea, que si nos quedamos sin Mephisto tampoco pasa nada. Vamos a coger el atajo directamente, ¿vale? Estoy hasta las pelotas. De ir andando por ahí. Prefiero coger el atajo aunque sea recto a base de explosión. O sea, de autodestrucciones. Pero no creo que moramos en... En esta parte. De hecho, para asegurarnos de no morir en esta parte, vamos a ir con... Quien tiene más defensa. Vamos, de principio. 57, 71. De momento Sudogudo con 71. 65. Pues ya está, tío. Vale, pues vamos con Sudogudo. De primeras. Tenemos que matarlos más que nada porque van a explotar. Los pueden envenenar y pueden explotar. Así que hay que irlos matando. Avalancha. Por lanzarrocas. Vale, tenemos avalancha. Patada baja. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí pueden autodestruirse los hijos de Freljord. Hostias. Si me meto en ese cuadrado, me mandan al principio. Me suena, ¿no? Autodestrucción no es muy efectivo. No me hace una mierda. Perfecto. Tenemos el atajo. Ahora. Esto teóricamente es una nueva ruta. Es pueblo caoba, ¿no? Es caoba, como puede ser, pero es caoba. Así que técnicamente, técnicamente, es nueva ruta. Pero claro, el primer Pokémon de la ruta era el Geodude o el Voltor. Entonces, ¿realmente se puede decir o era un Pokémon de evento técnicamente? Buah, no lo sé. Déjamelo vosotros en los comentarios porque yo esta duda siempre la tengo cada vez que juego este juego. Vale, ahora la cosa es conseguir las contraseñas. Si no recuerdo mal, que una la teníamos por aquí. Si no recuerdo mal, que muy probablemente recuerde mal. Vale. Vamos a intentar ir subiendo un poquito más a René. Aunque realmente... Hostias, lo del envenenamiento no me mola, ¿eh? Lo del envenenamiento no me mola. Es decir, realmente tendríamos que estar subiendo seguramente... No lo sé. No lo sé, porque ahora se viene un gimnasio de tipo hielo y no tengo nada contra el tipo hielo. De hecho, René, podría ser una buena opción contra el tipo hielo. Vamos a volver atrás más que nada por el envenenamiento, ¿vale? O sea, ya sabéis que no me fío una mierda de ir envenenado a ningún sitio, en esta generación por lo menos. Que recordemos que en esta generación los Pokémon se mueren. No se quedan en plan a uno de vida y dicen... No, es que saco un envenenamiento. No. Antes los juegos eran... De verdad. Antes los juegos eran para hombres. Los que sabías que tu Pokémon iba a morir. No de esto de... Bueno, estoy envenenado, me queda uno de vida. Puedo seguir jugando. ¡No! Antes había dificultad real. Antes los juegos no eran un juego. Era acción pura y dura. Pero ahora, pues bueno, pues te curas, ¿no? Ahora, sin más, tu Pokémon se cura del envenenamiento porque pasa un ratito y dice... Bueno, que ya has sufrido bastante, venga. No, antes... Antes el veneno era mortal. ¡Mortal de necesidad! Estos niños de hoy en día nunca sabrán lo que es un juego. De verdad, cago en la host... Vale, ya me callo. Ya me callo. Seguimos que ya estamos aquí. Simplemente quería distraer un poquito de... Me estoy yendo hasta tomar por culo a curarme. Ya os he distraído suficiente. Venga, seguimos. Tías. Espérate. Digo, no he leído. Es un gloom. Soy tipo roca. Él es tipo planta. Me va a petar el ano. Bueno, tenemos primera contraseña con la Slowpoke. Vale, si no recuerdo mal, el pago este de aquí tenía la siguiente, ¿verdad? Me quiere sonar. ¿Me quiere sonar? Pues no. O me suena mal. Pues sería esto. Cura total. Vale, perfecto. Nos viene de puta madre. No podemos comprar este tipo de objetos, pero sí podemos utilizarlos si nos los encontramos. Vamos, como nos lo hemos encontrado, pues eso. Pues ya está. Pues ya. Vale, eh... Patada baja. Y fuera. Y listo. Bueno, eh... ¿Me la dices? ¡Je, je, 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 je! Con la Raticate. Vale, pues tenemos con la Slowpoke, con la Raticate. Ya estaría todo, ¿no? Creo que por aquí había más cosillas, pero vamos a ir de primeras. No, vale. Tenemos que ir al despacho de Giovanni. Porque ahí nos dice el Morkrow la contraseña final para poder abrir esa parte. Creo. Y ahí ya terminar. Me quiere sonar. Patada. Patada. Y... Fuerza. ¡Y listo! Es que, eh... Tener en cuenta que hace muchísimos años desde la última vez. Pero es que es que no hay algunas cosas que no me acuerdo de este juego. Pero más o menos las tengo. Más o menos. No digo que más, pero te digo que menos. ¡Eh! ¡Rivi! Has venido de visita y no quieres pelear. Tú me amas. Yo te amo. Rivi. Por favor. No quiero pelear contigo. Quiero besarte. Quiero acariciarte. Quiero... Tenerte dentro de mí. Que tú me tengas dentro de ti. Que ambos unamos nuestras almas en un solo ser. ¿Ves? Si le dices cosas bonitas, se pira y no te pega. ¿Ves? Así. Sí. Gracias, Rivi, por entender mis sentimientos de no querer pelear contigo ahora mismo. Porque no quiero perder Pokémon ahora mismo. Me quedan muy pocos gimnasios, coño. Ya estoy a punto de llegar a la liga. Déjame en paz, Rivi. Déjame vivir. Déjame. Perdón. ¡No me dejes! Mejor. Vale. Eh... Koffing. Hostia, me queda poca vida, eh. Cuidado que me queda poca vida. No me fío yo la mierda. Cuidado. Con cuidadito a partir de ahora, eh. Cuidadito a partir de ahora. La contraseña es... ¡Viva Giovanni! ¡Eh! ¡Viva el egocentrismo! Podías tener cualquier nombre. Cualquiera. Cualquier contraseña. Y tienes que poner de contraseña... ¡Viva Giovanni! Es como si yo para mi canal pongo de contraseña... ¡Viva Mephisto! Por ejemplo. Vale. Vamos para allá. Ahí va. No me he acordado de estos. Vale. Eh... Arbok, no me toques las pelotas. Per favore. Gloom. Vale. Aquí sí que vamos a cambiar. Vamos a sacar a Blaze. Creo que podría ser la mejor opción contra Gloom. Y Morkrow. Morkrow. Vamos a sacar a Kinky. Saquemos a Kinky. Vamos con Chispa. Y listo. Vale. Si no recuerdo mal, solo son tres, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale. ¿Tú para dónde vas? Vale. Yo voy para aquí. Vale. Cuidado que estos sí explotan. Y sí son una putada. Eh... Vamos con Abel, digo yo. No, ¿qué coño? Voy contra eléctricos. Voy a sacar uno de tipo agua. Eh... Jeje. Pues no. Eh... Jalo. A ver, lo tengo extra leveado. No creo que tenga problemas. Está a nivel 23, de todas formas. Un par de días de pago. Así voy farmeando también de lo mío. No creo que me revienten de ninguna manera, así que... Ahí está. Ningún problema. Subimos al 35. Farmeamos dinerito. Y todos felices. Vale. Pues me das Torbellino. La verdad es que no quiero ponerle Torbellino a nadie. Voy a ser completamente sincero. Pero no me interesa el ataque a Torbellino. Pero bueno. Me imagino que tarde o temprano tendré que usarlo con algún Pokémon. Pero bueno. Vale. Se viene Gimnasio... Gimnasio con Iñazo. Gimnasio. Iba a decir. Gimnasio. Ignacio. Vale. Gimnasio con Iñazo. No me fío una mierda de llevar a la reina de primeras, la verdad. Pero es que es el único que tiene ataques de tipo lucha o tipo roca. Más que nada porque el resto... Poco pueden hacer. Voy a... Probar con Kinky. Podría ser una opción, digo yo. También os digo. No me acuerdo de cómo va este gimnasio. De verdad. No me acuerdo cómo funciona este gimnasio. Así que voy a estar un ratico dando vueltas. Vamos con Surf. Perfecto y maravilloso. Perfecto y maravilloso. Tened en cuenta que Swine Up es en parte tipo tierra. O sea que le podemos hacer eficaz. Por mucho que sea hielo. Hay algunos otros que son... Ah, pues no era aquí. Me peleó para nada. Eh, hay algunos otros que son tipo agua y hielo. Que esos sí que serían bastante interesantes. El tener a Kinky de primeras. Más que nada porque por la parte de agua vamos a poderle reventar el culo. Y reventar culos es algo que me apasiona. Eso sí, contra Jinx no tengo ni puta idea de qué hacer. Y si me duerme menos. ¿Tronco? ¿Tronco? Jinx, eres muy pesado. ¡Eh, eh, 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 eh! Relaja las tetas, princesa. Nieve polvo. ¿Qué me hace el nieve polvo? Pues polvo. Me hace polvo. Despierta, por Dios. Gracias, Kinky. Joder. Me hace sufrir. Me hace sufrir. Vamos a curar en un momento. O sea, me ha reventado en un momento un puto Jinx. ¿Qué coño hago yo contra el líder del gimnasio? A ver si voy hacia aquí. Y voy hacia aquí y hacia aquí y hacia aquí. Ahora puedo dar la vuelta así. Y llegar directamente al líder. ¡Olé! ¡Olé yo! Vale, eh, ni puta idea de qué Pokémon me saca, sinceramente. Hace tantísimos años que es que ni me acuerdo. No me acuerdo. Y eso puede ser un problema, eh. O sea, que cuidado. Vamos con Kinky de primeras. Porque es el que más seguridad me da. Que es que no tiene 120 de vida. Que se dice pronto, pero se quita más tarde que pronto. Vale, eh... Síl, ¿ves? A esto me refería. Chispa y a tomar por culo. Y to' felices. O puede aguantar. ¡Ah, hostia! Vamos con los otros por no bastar, básicamente. Dugon. Seguimos. Cuidado con este Dugon. Que puede dar más de un problema de... Eh... Más de un dolor de cabeza. Dugon está paralizado. Me hace golpe de cabeza. Por eso, dolor de cabeza. Lo que he dicho. Piloswine. Seguimos con Kinky. Vamos con Surf. Lo único que me preocupa es que... Vale, sí. Eh... Surf la afecta porque es tipo tierra. Pero es que es tipo tierra. Y yo soy tipo eléctrico. O sea que cuidadito. Ataque de furia. Vale. Ningún problema. Ataque de furia. Surf, fuera. Surf y fuera. Y apañado. Vale. Habemos medalla. MT-16. ¿Cuál era? Viento-hielo. Vale. Bueno, pues... Pues tenemos viento-hielo. ¿Vale? Al que le interese. Tenemos viento-hielo. Ahí está. Hostia, verdad. Lo del Team Rocket. No me acordaba de lo del Team Rocket. No me acordaba de lo del Team Rocket. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí porque ya llevo más de 20 minutos. Sabéis que lo más importante de esta serie son los comentarios. Así que espero que petéis la caja de comentarios para poder coger cuantos más. Mejor y poder hacer vídeos leyendo vuestros comentarios. Así que nada más. Sabéis que un like siempre ayuda en este caso más que nunca. Suscribiros si no lo estáis. Compartir. Y todo eso en verdad que se suele decir. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio o siguiente como esto. Lo que sea. Os hacía mañana a las 4. Un saludo y ¡Adiós!